Buenas tardes, agradecidos que me puedan recibir este día 20 de junio a horas 13.30 pm de la tarde. En anterior oportunidad la autoridad minera se personó para llevar a cabo la primera reunión de consulta PREM. Siendo que no han estado presentes todos los miembros de la comunidad, nos han solicitado que en esta fecha 20 de junio a las 10.30 pm de la tarde ya esté presente la autoridad minera, el actor contigo minero, el órgano electoral convocado para que se lleve la segunda reunión de consulta PREM. Siendo que la consulta PREM es un derecho de los pueblos y de todas las comunidades donde se quiera efectuar un trabajo o se tenga una solicitud de contrato administrativo minero. ¿Por qué es la consulta PREM? Las comunidades tienen ese derecho que es fundamental para tomar la decisión si están de acuerdo o no están de acuerdo en base al marco de la Constitución Política del Estado que les faculta a ustedes a poder tomar la decisión. Es por ende de que la consulta PREM se debe llevar a cabo en tres reuniones conscientes. Si en la primera reunión se llegara a firmar acuerdo, no se tuviera que venir una segunda o tercera reunión. Pero como en este caso se ha venido la primera reunión y tenemos la segunda reunión, y en esa reunión pongamos el ejemplo que no se llegue a firmar un acuerdo, la autoridad minera se ve la potestad de poder convocar a una tercera reunión, que sería la última de una consulta PREM. Si la comunidad no decide o no pone fecha ahora, que tiene que ser prudente, como nos dice el reglamento de autorización de derechos mineros, tiene que ser derecho a plazo de los 7 días. Pero podemos prolongar a saber 15 o 20 días, que es prudente también, siendo de que también el operador minero tiene que hacer las gestiones y nosotros tenemos que hacer también las gestiones ante el órgano de restaurante para que ellos nos puedan acompañar. ¿Ya? Entonces, estimados compañeros, como les estaba diciendo, si en esta reunión no se firma acuerdo, vamos a poder convocar una tercera. En esta tercera reunión que a posteriori se convoque y no se llegue a firmar acuerdo, ya la autoridad minera ya no va a venir a la comunidad, sino que mediante el trámite se va a remitir a dirección jurídica y este, habiéndose convocado a las tres reuniones, y si supuestamente no se llegue a firmar un acuerdo, se tiene que ir a la etapa de mediación. Bueno, hermanos y hermanas. Bueno, hermanos, aquí tengo el plan de trabajo y ahora tenemos que hacer el plan de trabajo, hermanos. Como siempre, como parte minero, trabajamos con la, para producir oro, trabajamos con el retro, un volquete con un activa y la pala, ¿no? Entonces, porque es, para meter más máquinas no tenemos grandes espacios, son pequeños, hermanos, no es, digamos, grande, ¿no? Entonces, de esa manera, de esa forma, vamos a trabajar el trabajo. Entonces, también, hermanos, si, cualquiera duda, quizás algunos están llegando también, hermanos, ese es mi plan de trabajo. También de, de otra, acuerdo a la, a la ley, que la medio ambiente, entonces va a salir el, a, en la ley de medio ambiente. Vamos a cumplir con todas esas normas, normas, porque ahora, ahora, te exiges eso, hermanos y hermanas, entonces, de esa manera, hermanos, de, de otra parte, hermanos, quisiera, hermanos, que entiendan también, partes afectadas, quizás, algunos, están aquí, entonces, yo, quisiera, hermanos, ese, vamos a tener, una, aparte, es una reunión, una parte, que vamos a tener, entonces, las dos partes que están afectadas, tampoco yo me puedo decir, no, no me voy a cerrar, de esa parte, yo quiero que estén también, las partes afectadas, que estén, entonces, ese va a ser, una parte reunión que vamos a tener, eh, de esta próxima semana, o esta semana, ¿no? Entonces, yo quisiera, hermanos, como yo ya estoy aquí, siempre, en la ley, algunos, creo que hay mucha, algunos, sí, 50%, que faltan, todavía, hermanos, pero yo quisiera, hermanos, ese es el plan de trabajo, también vamos a, quizás, recuperación de oro, todo eso, entonces, nos van a, para, para, la medio ambiente, que nos miramos, entonces, nosotros, acuerda, lo que va a salir medio ambiente, nosotros, ahora, vamos a poner, vamos a conocer, como vamos a, trabajar también, de ese, como vamos a, trabajar también, de ese, extranjeros son bolivianos que van a trabajar con máquinas bolivianas no hay empresa extranjera otro punto que usted también está exponiéndonos es la explicación o aceleración de planes y planes de trabajo la inversión en que lugar de la comunidad de Aguachono usted va a trabajar esos puntos por favor si va a utilizar químicos porque eso es fundamental también ya hermanos vamos al plan de trabajo aquí abajo debe ser a unos 600 800 metros de trabajo ustedes conocen hermanos esos cuadriculos que tengo ahí vamos a trabajar pero si creo no creo que por medio ambiente no vamos a poder es parte cuyo veo doctor de esa manera nosotros vamos a trabajar con la máquina nuestro nuestro capital de tenemos como unos 50.000 y ese sería doctor con las máquinas vamos a adquirir quizás con los bolivianos nada más los beneficios que van a tener la comunidad ¿cuál sería? los beneficios que van a tener la comunidad es 1% y algunos beneficios cuando se producen más va a tener algunos beneficios directos a la comunidad ¿no? y el doctor que no está dentro de de las leyes ¿no? que consta ¿no? pero también es una un desprendimiento también de la comunidad que se ha estado practicando ya no es de ahora ¿no? desde antes ¿no? por hecho le damos ¿no? pero también recalcar aquí a humanos representantes legales en una anterior asamblea general ya nos ha citado ¿no? y también se había encomendado ¿no? que tendría que también reunirse y ya entrar de acuerdo con los compañeros con nuestros 6 atribuados y van a ser afectados en temas del terreno ¿no? donde van a trabajar yo no sé dice que según esperas que se han reunido con 2 falta con otros yo creo que va a ser una prioridad para esta asamblea que ya con los 6 tener una pequeña reunión o tener un acuerdo para ya y realizar también la comunidad en sí entonces como comunidad estamos prestos para poder colaborar para poder dar apoyo ¿no? somos también de lugar compañeros conocemos hermanos con toda razón pero si no tenemos ese acuerdo o ese entendimiento con los dueños de rotes nosotros como comunidad no podemos también por encima de ellos decir que ya yo los rogaría ¿no? creo que están aquí los compañeros están también se podrían reunirse más o menos porque muchas veces podemos hablar varias cosas ¿no? de palabras ¿no? pero mientras que no tenemos un acta un documento legal entonces podemos tener dificultades a lo futuro yo nos rogaría de esa parte con los compañeros y también bueno si hay luz verde tenemos un nuevo secretario que diría que estamos presos para poder colaborar nada más hermano habiéndose dado la votación por medio de la comunidad agropecuaria guachondo concerniente a la solicitud de contrato administrativo minero incubada por la cooperativa minera origina pioneros de mayaya rl concerniente a la solicitud de contrato administrativo aján lp solcán 311 quebrado 2017 del área denominada pioneros de mayaya 1 conseniente a dos cuadrículas se llega al acuerdo siguiente uno a nombre del sujeto de consulta que es la comunidad agropecuaria guachono representado por florentino tola y demás miembros manifestamos de manera libre y voluntaria el acuerdo para el desarrollo de la actividad minera según el plan de trabajo expuesto por haber fructoso niña merlo en su calidad del sector productivo minero 2 en tal sentido el acuerdo implica y conlleva un consenso y consentimiento pleno arribado sobre el mencionado plan de trabajo en cuanto a su ejecución seguimiento así como lo señala en las memorias escritas y documentos que le correspondan y que forman parte de la consulta previa realizada entre la cooperativa minera orífera pioneros de mayaya rl representado por haber fructoso niña merlo en su calidad representante legal y la comunidad agropecuaria guachono representado por florentino tola el acuerdo arribado consta de lo siguiente se dé cumplimiento al acuerdo plasmado en el libro de actas de la comunidad agropecuaria guachono y de la cooperativa minera orífera pioneros de mayaya rl en señal de conformidad y aceptación plena para su fiel estricto cumplimiento firman al presente acta de acuerdo de 20 de junio de 2019 19 y 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